Caracas Football Club recibió este domingo en el Olímpico de la UCB al Atlético Venezuela en duelo de equipos capitalinos por la tercera jornada del torneo Apertura. Los Rojos de la Vila llegaban con récord perfecto de dos victorias ante Zamora y Aragua, mientras que Atlético con un punto de seis tras derrota ante el Zulia y empate frente a Vigia. Un minuto tardó Caracas en llegar al arco. Sebastián González se remataba dentro del área pero sin problemas para Toyo. Al 12 Atlético Venezuela por poco sorprende en un balón que Machado intentó jugar con Baroja de cabeza y lo sorprende al meta en carrera. Cristian Cáceres la luchó pero le terminaron pitando falta en ataque. Caracas tuvo una buena al minuto 25. Amaral cobró una falta por derecha que ganó Ruber Quijada de cabeza. Su remate salió desviado. El dominio era del local que lo intentaba con la velocidad de Febles, la precisión de Jiménez y la lucha de Chamagol. Pero Atlético Venezuela siempre ordenado y seguro en las coberturas le cerraba los espacios. Con el 0 por 0 culminaba la primera parte. En el complemento Caracas salió a buscar el triunfo al 59 Jesús Mesa disparó desde fuera del área con potencia. Toyo dio rebote y la segunda jugada el chileno Sebastián González la picó para intentar definir pero se le fue larga. Cristian Cáceres el más destacado de los visitantes lo intentaba con la larga distancia al 66. Ven cómo movió su banquillo y dio ingreso a Luis González, Fernando Aristeguieta y Rómulo Otero. Este último muy dinámico y protagonista en los últimos 15 minutos. Pero el gran trabajo defensivo del Atlético Venezuela les cortaba los circuitos y tapaba los espacios. Solo la pelota parada podía cambiar la historia. Al 80, Rómulo Otero cobró una falta con efecto y potencia que engañó a Toyo y terminó en la madera. Otero tendría otra oportunidad en la última jugada del partido. Cobraba de forma efectiva terminando en gol. Pero antes de la ejecución el principal José Argote de Zulia había pitado falta en ataque de Franklin Lucen en la barrera al minuto 90 más 3. Sin tiempo para más y con polémica incluida Caracas 0, Atlético Venezuela 0. No sé, de verdad no sé qué hizo, qué pitó, no sé qué dijo. La verdad no me quise acercar para preguntar porque tenía una impotencia muy grande. Creo que fue una injusticia esto, pero bueno, trabajar y seguir adelante. ¿Cuánta contundencia el equipo hoy? Sí, sí, creo que nos está costando siempre los primeros tiempos de concretar los goles y después del segundo tiempo no pasa factura que es difícil remontar un partido así. Bueno, yo aprecié que algún jugador cargó al resto de la barrera y el balón pasó por allí. No sé cuál jugador, creo que fue Luciana, pero creo que eso fue tan obvio frente al árbitro que no va a pitar un foul así. Cuando un jugador en la barrera hace foul, tiene que ser muy obvio para que el árbitro la pite. Cosa del fútbol, cosa del árbitro, dice que vi una falta que de verdad que no vi que existió, pero bueno, son seres humanos. Ellos verán el video, verán si se equivocó, verán si tomaron la mejor decisión. Nosotros no pudimos encontrarle el gol y no le podemos achacar la derrota al arbitraje. Tenemos que ser conscientes de que no pudimos encontrarle el gol. Un equipo que se metió atrás, que vino a defenderse, que lo supo hacer y nosotros no encontramos el gol y por eso nos llevamos a un resultado bastante negativo. Sí, yo creo que esta es una plaza muy difícil en nuestro fútbol. Yo creo que ante un equipo como el Caracas, que aquí en su casa es fuerte, es raro sacarle un punto aquí de local y nosotros lo hemos hecho muy bien. Yo creo que estamos contentos por haber conseguido un punto, aunque no es el todo, porque seguimos no conseguiendo el gol a favor, que yo creo que van tres fechas y nos cuesta un poco hacer el gol a favor. Reportó Richard Morales.